...ahí en el centro de la ciudad. ¿Cuál es su postura? ¿Ya se tomó alguna acción? ¿Qué ha pasado en esta ciudad? La postura del gobierno municipal es siempre apoyar a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado, que es la que rige este tipo de situaciones, y estamos haciendo todas las gestiones necesarias por encomienda de nuestro alcalde, Román Cota Muñoz, para poder rescatar el otro mural y reubicarlo en un lugar digno para que los tecatenses puedan apreciarlo. ¿Al respecto a los responsables, ya se ha tenido con la identidad de alguno o con alguna responsabilidad? Hemos tenido ya contacto con la empresa, comentarles que no tenían los permisos necesarios de demolición. La Dirección General Integral del Territorio ya está tomando cartas en el asunto para correr las amonestaciones correspondientes y establecer una mesa de trabajo para poder rescatar la obra del maestro Álvaro Blancar. ¿Y cree que esta recuperación sí sea posible? Todo es posible con voluntad. Nosotros estamos en el mejor ánimo, en la mejor disposición. El primer momento es concientizar a la empresa de la actividad cultural del maestro Blancar para que también ellos a su vez muestren esta iniciativa de podernos donar la obra y nosotros poderla reubicar. ¿Tienen alguna ubicación prevista donde se pudiera trasladar? Bueno, extraoficialmente, una de las sedes que hemos pensado por las características y la longitud del mural pudiera ser el...